Y así lo miro más tranquilito y tal. ¿Sabes? Aquí. Sí, sí, sí. ¿Se libró Barit de la ira de Flann? Sí, y está muy aliviado. Los soldados van volviendo a ser ellos mismos. ¿Qué has averiguado? La maldición va a realizar un sacrificio ritual. ¿Sacrificio? Fe. La maldición tiene que ser una alta druida. Eso me han dicho. ¿Pero qué es lo que significa? Que ejerce un gran poder. Estará protegida por sus acólitos. No solo por sus acólitos. Averigüe que la ceremonia tendrá la protección de... ¿Cómo era? ¿Un puka? ¿Un puka? Eso es peligroso. Pero no tenemos elección. Seguramente el ritual se celebrará en Tarnagán. Debemos ir allí. ¿Qué es un puka? ¿Un tipo de animal? ¿Un tipo de animal? Te lo cuento por el camino. Vamos. Prometiste que me hablarías del puka. Bien. Antes eran seres maravillosos que podían tomar la forma de cualquier animal. Ahora son peligrosos. ¿Es una broma? ¿Es que no hay seres así en Noruega? Está Fenrir, el lobo de los dioses. Pero no es habitual. Pues los pukas son normales en Irlanda. Pukas. Sacrificios rituales. ¿Así es vuestro mundo? Los hijos de Danus son una aberración. Los buenos paganos lo rechazan. Flann sabe que nuestras tradiciones desaparecerían sin su apoyo. Ha jurado impedir que eso ocurra. Cuidado ahora. Los pukas son rápidos. Busca huellas de garras largas. Y no bajes la guardia. Aquí. Huellas. El puka. Síguelo. Síguelo. El puka. No. No. El puka. La espuma. En la espuma. En la espuma. En la espuma. Tratando la espuma. En la espuma. En la espuma. Es que se parece un lobo. Porque ha adoptado la forma de un lobo. La niebla se me mete en la cabeza A mí también No ¿Ha hablado el lobo? Buena pelea más guapa Se va a venir aquí en un momento No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te pierdas! ¡Tan profanado el ritual de su sacerdotisa! ¡Tengo que ir a mediací! A curiosidad, voy a ver. ¿Has hecho la lista ya? Son unos cuantos bastantes, eh. Con eso tengo pa' meses, yo. Necesitábamos tu terrible fuerza. Y ahora... La maldición ha muerto. Te acusó de traicionar a los hijos de Danu. Yo fui una de ellos. ¿Cómo es posible? Deirdre me previno contra ellos, pero entonces parecían la única esperanza. Conocías a esa gente. ¿Por qué no me guiaste hasta el ruiseñor? Solo querían utilizarme. Son desconfiados y reservados. Nunca supe sus nombres ni nada de sus vidas. Hay un valle de gran belleza por el camino. Búscame cuando quieras y confesaré allí mis errores. No, 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 no. No, 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 no No me escondo. Que me critique quien queda, me la pela. Yo quiero disfrutar un juego, no... No quedarme caldo. Si, si, el... No, pero dar sus 3, full mago y pa'lante. No, 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 no. Pues los miraré. Mucho cuidado aquí. Primero es así, lo que he dicho, el Skyrim. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te parece bien que...? Por supuesto. De niña, cuando los cristianos expulsaron a los druidas de los bosques, huí hasta dar con este lugar. ¿Cómo iba a sobrevivir sin mis amigos, sin mi mundo? Pronto recurrí a los hijos de Dani. Al principio, los druidas solo querían mantener las viejas costumbres, pero fueron cayendo en rituales oscuros. Y se volvieron peores. Sí, asesinaron. Los rechacé. Y ahora rezo por su destrucción. La alta druida habló de una especie de terrible fuerza. Son fantasías. Una vieja fábula de gente que ya desapareció. Los druidas están dispersos y sin un defensor. ¿Tenéis al rey Flan? En él pongo mis esperanzas, pero no soy insensata. Él no ama el pasado. Desea construir una nueva Irlanda. Promete que mi gente formará parte de ella, pero cuando sea rey, llegarán las tormentas. No sé dónde podrá refugiarse. No eres insensata. Tú y yo hemos pasado por mucho. Hemos estado cerca de la muerte. Quisiera celebrar la vida. ¿Y por eso me has traído a este lugar? Es un valle placentero. Podríamos pasar un tiempo aquí. Sí. Me gustaría mucho pasar un tiempo aquí contigo. Sí. Sí. Placentero. Muy placentero. Cójan. 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 No. 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 No, no, no. Aunque tengo que decir que tal cual van los canales, estoy empezando a no necesitar tantísima ayuda en él. Están yendo las cosas muy bien. Vale. Bueno, claro, hasta las 10 de la mañana. Esos son mis 9, ¿no? ¿Y si no me equivoco? Era una hora más lo que tú tenías. Ah, están mis 10. Vale, entonces sí es posible. Pero bueno, porque a las 9 es cuando me despierto, más o menos. Y yo tardo en desayunar un rato largo. Que tiempo. Que tiempo. Entonces, sin volver a ser. Sin 2000, no tengo nada. No tengo nada. Acá cae. En fin. Pero si no tienes que hacer nada.